Soy la capitana del 14º Festival Nacional de la Pumbiamba, mi logro es hacer feliz a todas las personas que están viendo el festival y pues el festival le aporta a la paz en el sentido de que todos estamos bailando, todos disfrutamos de la Pumbiamba, de nuestros instrumentos, estamos pendientes de nuestro folclore, de nuestra tradición, como cultura de este municipio. Yo vivo al Festival Nacional de la Pumbiamba. Yo soy el fundador de este desfile desde el año 1994. Cuando se hizo por primera vez la Pumbiamba en el 1994, propuse que se hiciera el desfile folclórico de Pumbiamba, donde participaran diferentes artistas en diferentes manifestaciones. Así que el resultado de hoy es lo que ustedes están viendo sobre este desfile folclórico que yo hoy, este año, le he denominado el encuentro de dos bandos. ¿Por qué resurge ese festival con un ave fénix? Resurge porque tenemos que rescatar las tradiciones de Pumbiamba. Pumbiamba es igual a fiesta, a jordorio, a parranda, a un encuentro de saberes en danza, en música, en tradición oral. Por eso que como el ave fénix hemos resucitado gracias a un alcalde que se llama Salín Chahuiflores, que nos ayudó mucho, que nos ayudó mucho a que sacáramos adelante este festival. Bueno, el festival de la Pumbiamba es simplemente, como lo dije, un encuentro de saberes, donde se encuentran manifestaciones artísticas en danza, música folclórica. Es un encuentro de saberes, tradición oral. Es un encuentro de cuentos, mitos, leyendas. Es un cuento de muchas tradiciones orales que nos ayudan a construir lo que es la cultura de este pueblo seretiano. ¡Gracias! La importancia que tiene el Festival Nacional de la Pumbiamba en los procesos de paz es porque la música es transformadora y es la iniciación de la cultura de paz para los niños, para los jóvenes y poder tener una sana convivencia. Si se pueden reunir seis músicos para tocar un instrumento, podemos armar y unir una comunidad en torno a la música y a la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! La cumbiamba, la cumbiamba es importante para la paz, para promover la paz, los valores, por lo que la cumbiamba es danza, música y fiesta. La danza promueve lo que son las escuelas de formación, la danza y música, y al ocupar ese tiempo libre, los niños y jóvenes hay menos delincuencia, ellos tienen menos tiempo de pensar en cosas que no deben hacer, por eso la cumbiamba genera paz, porque es generadora de buenos hábitos, de buen manejo de tiempo libre. La cumbiamba, la cumbiamba es importante para CETE porque ella promueve lo que es el rescate, fortalecimiento, la investigación de nuestro folclor. Aquí solamente no se baila o se toca por tocar. En el Festival Nacional de la Cumbiamba hay una historia que se representa en cada persona, en cada habitante, promueve también trabajo, aquí es el que hacen los zapatos, las moditas, los pendeaguas, los comerciantes se mueven, se mueve mucho el comercio también, genera trabajo. La cumbiamba, en el Festival Nacional de la Cumbiamba ya debe ser patrimonio histórico, la calle de nuestro municipio, a nivel cultural, por todo lo que encierra lo que es la cumbiamba. La cumbiamba, en el Festival Nacional de la Cumbiamba La cumbiamba, en el Festival Nacional de la Cumbiamba, en el Festival Nacional de la Cumbiamba, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí es muy satisfecho ganar primero, segundo puesto, tercer puesto. Yo solamente trabajo por la cultura, yo amo la cultura y vivo con la cultura. Para mí la cultura es vida. El resultado es lo que ellos sean capaces de darle al pueblo. El pueblo es el que recibe ese gran premio. Felicidades para Cereté, que viva la Cumbiemba siempre, hoy y siempre. Cereté para Cuba. ¿Qué se espera ahora? Cumbiemba, después de cuatro años, su resurrección. Y vengo con todas, de pareja bailadora y estoy cantando en categoría profesional. Entonces, un placer saludarte, saludar a todos. ¡Suscríbete! 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 Este año vine a participar como pareja bailadora en el Festival de la Cumbiemba, que tenía tiempo que no se realizaba. Es un festival muy importante, un festival muy lindo para Cereté porque mantiene ese amor de la cumbia, de todo lo que es la cumbiamba y a los ceretianos les hacía falta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me sentí muy bien bailando en la tarima, concursando como pareja bailadora. Gracias por ver el video.